Continuamos con otra entrevista, Hora de Corte Social. Están con nosotros Norma Medina y Montserrat Barajas. Ellas son integrantes de una organización que se llama Órale León, un programa de empleo o de empleabilidad, como ustedes le llaman, para jóvenes. Sí. Y jóvenes en condición vulnerable, ¿no? Exacto. A ver, platiquen además, ¿qué es esto de Órale? Bueno, este es un modelo que va a empezar a funcionar en la ciudad de León. Es un modelo que se está replicando, ya funciona en Ciudad Juárez y en Tijuana desde hace cuatro años. Y es un modelo de la Fundación Internacional de la Juventud, que está en Estados Unidos. Acaba de hacer alianza con la Asociación Civil Vínculos y Redes, que está en el DF. Y bueno, lo bajaron el proyecto aquí a nivel ciudad. Y la intención es capacitar a los jóvenes en habilidades para la vida y el empleo. ¿Buscan jóvenes que no estudien, que no trabajen? Sí, jóvenes entre 16 y 28 años de colonias vulnerables y exactamente que no estudien y que no trabajen. Sí que tengan la secundaria terminada o prepatrunca y que puedan, para que puedan, pues, entrar dentro de nuestro modelo. Con estas características, ¿cuántos jóvenes habrá en León? ¿Tienen alguna idea? ¿Se ha hecho un estudio previo? Sí, hicimos un estudio previo y tenemos un promedio de 540 mil jóvenes que no estudian y no trabajan. Entre los 15 y 29 años aquí en la ciudad. Sí, exactamente. Vemos la problemática a nivel internacional. Hace días pasábamos el Día de la Juventud, ¿no? Entonces, es un momento de reflexión para saber qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes, dónde están trabajando, si están estudiando. Y vemos una gran brecha de falta de apoyos, tanto para la educación como para empleos. Vemos que la ciudad de Guanajuato, bueno, la ciudad de León, Guanajuato, se posiciona como en un alto nivel de desempleo de jóvenes. Esto pasa ya… ¿Y también deserción escolar? Sí, totalmente. Donde las empresas, pues, ahora te exigen un cierto perfil. Y muchas personas también cuando salen de la universidad, batallan por esta misma situación. Entonces, no hay como, pues, digamos, las empresas no están proporcionando los empleos que también los jóvenes, pues, cuando egresan de las universidades o de alguna estancia educativa, pues, no les corrobora de que van a poder tener un empleo. ¿Cómo va a funcionar esto en términos prácticos? 500 mil jóvenes. ¿A cuántos esperan ustedes llegar? En dos años, mínimo 500. Nosotros esperamos que sean mucho más. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, este es un programa que desde que empieza, que termina, va a durar seis meses. Vamos a tener… Ahorita estamos en la primera semana de difusión y reclutamiento. Son tres semanas. El día 3 de agosto arrancamos con… ya con la capacitación, ya con los chavos reclutados. Esperamos que sean 50, dividido en dos sedes. Uno va a estar en Ciudad del Niño Don Bosco, que Vínculos y Redes hizo por ahí una alianza con los salesianos aquí en la ciudad. Y, bueno, de entrada, pues, vamos a arrancar con ellos, ¿no? En sus instalaciones y, bueno, de alguna manera ellos atienden a este tipo de población también. Entonces, apenas estamos trabajando con ellos, ¿no? Entonces, es en Ciudad del Niño Don Bosco, un grupo de 25 chavos, que va a ser por la mañana, de 10 a 2. Las capacitaciones son durante siete semanas. En Casa Don Bosco, que está en la colonia San Juan Bosco, es por la tarde. Empezamos en la misma fecha. Y, bueno, después de estas siete semanas, todavía vamos a tener cuatro semanas de seguimiento cuando terminen los muchachos. Once semanas. ¿Qué tipo de capacitación les van a hacer? Habilidades para la vida y el empleo. Entonces, les vamos a enseñar a explotar su persona, sus habilidades, las herramientas con las que ellos cuentan, y a proporcionarles más para que puedan tener un buen desenvolvimiento en la búsqueda de empleo, que ellos ubiquen exactamente qué empleo quieren, pues, porque se da que hay demasiada rotación porque son trabajos que no les gustan, porque... Les pagan mal o... Ajá, sí. O los explotan demasiado. Sí, entonces, lo que nosotros pretendemos es ayudarles a que tengan un plan formativo ocupacional, darles las herramientas necesarias, que aprendan a hacer un currículum, que empiezan... Manejar un programa de texto o algo. Sí, de hecho, también, en esta capacitación tenemos unos talleres que le llamamos complementarios, que es... vamos a tener talleres de computación básica, de ventas, atención al cliente... De seguridad. Sí, de seguridad social, que luego algunas empresas lo piden. ¿Esto va a tener algún costo? ¿Los capacitadores quién pagan? Ah, sí va a tener un costo. Pero aquí la Fundación Internacional de la Juventud, quien es... quien lo está de alguna manera financiando, ellos ya se encargaron de pagar todo. Entonces, para los muchachos no va a tener ningún costo, solamente que tengan muchas ganas de... ¿Algún filtro para aceptarlos? ¿Cualquier persona que se presente o cómo va a ser? ¿Algún examen? Va a haber una entrevista previa. De hecho, ahorita ya empezamos a citar a algunos jóvenes que se han interesado en el programa. Van a entrar a una entrevista con tres personas que van a estar directamente trabajando con ellos. Y bueno, sí hay un perfil que tienen que cubrir. O sea, la edad, el nivel educativo, que le mencionaba que es por lo menos la secundaria terminada. Y que estén en condición de vulnerabilidad. Exactamente. Y bueno, este proceso no termina en estas siete semanas de formación. Como comentaban, de que te van a dar herramientas para la vida. Además, vas a... un joven a esta edad muchas veces no sabe ni qué hacer, ni dónde trabajar, ni lo que quiere. Entonces, en este modelo lo vamos a estar ayudando, optando por un plan formativo ocupacional. Esto es para visualizarse dónde quiero estar, dónde me gustaría trabajar, me gustaría estudiar. Entonces, este es un programa que no solamente se concentra por parte de un tutor o algún maestro, sino que somos jóvenes que estamos dando cursos a jóvenes. Entonces, este mecanismo de lenguaje también es muy interesante, ¿no? Vamos a estar dentro de los talleres, van a estar tres personajes muy importantes. Va a estar el facilitador, que va a ser el que va a estar dando todo el contenido metodológico de, obviamente, los talleres, con una finalidad y un objetivo. Además, va a estar un mentor, que también va a estar como ahí vigilando el contexto del mismo taller. Y un personaje también importante es un consejero. El consejero se va a dedicar, pues, a estar con estos chicos para saber qué perfil tienen, dónde les gustaría entrar a trabajar. Y les dan acompañamiento después, cuando ya empiezan a interactuar con empresas. Exactamente. Yo estoy en el Departamento de Intervención Laboral. Entonces, el departamento se encarga de hacer alianzas con empresas, de hacer alianzas con instituciones educativas para encontrar trabajo, para encontrar becas, para que ellos ingresen. Entonces, terminando estas siete semanas de formación, se les hace una graduación. Muchas veces estos chicos, pues, nada más terminan la secundaria abierta y nunca han tenido una graduación. Entonces, se les hace una ceremonia de esta forma, donde ellos se sientan orgullosos, de decir, ok, yo le invertí tiempo, pero es un tiempo de calidad. Al terminar esta graduación, les hacemos una feria de empleo, donde se les invita a las empresas a que acudan y conozcan a nuestros perfiles que tenemos. Además de estas habilidades iniciales para relacionarse, ¿les enseñan algún tipo de cosas o irían a las empresas a capacitarse? Bueno, nosotros, como viendo el perfil, nos vamos dando cuenta de los chicos qué capacidades son las que tienen. Entonces, por ejemplo, si vemos varios perfiles que van para ventas, ahí mismo en los mismos talleres se fomenta lo que viene siendo talleres para venta, para intermediación de primeros auxilios, para prevención de algún tipo de seguridad. Entonces, ahí mismo en el curso se va haciendo este diagnóstico para poder traer a, digamos, agentes que pudieran también sumar a este propósito. ¿A dónde se podrían dirigir? ¿Quién se interesa en esto? Estamos en la oficina, está en Ciudad Niño Don Bosco, San Juan Crisóstomo 1102, en Santa Rosa Plan de Ayala. El teléfono es el 7488082. Ahorita están en la parte todavía de la página web y el Facebook, pero tenemos un correo que lo estamos utilizando que es cf.oraleleon.org. ¿Y ya ha habido buena respuesta o apenas van empezando? Pues sí ha habido buena respuesta. Es nuestra primera semana y estamos difundiendo lo más que se pueda y ya tenemos algunos prospectos que puedan entrar a nuestros grupos. Muy bien. Pues bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Se ve que es una iniciativa, bueno, pues generosa, además de todo. Exacto. Que todos salgan muy bien y que la experiencia se repita, ¿no? Cuando concluyan con esta primera etapa. Claro. Sí, muchas gracias. Y crezca, porque 500 mil son muchos. Sí. O se sumen otras organizaciones. Sí, de hecho, la idea es que a nivel local podamos tener varios puntos en donde se pueda replicar esta capacitación. Ahorita empezamos en dos sedes, en dos colonias, pero la idea es que durante estos próximos dos años podamos estar en diferentes puntos de la ciudad replicados. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. A Norma Medina y a Monserrat Barajas, de la organización Órale León. Yo continúo, vamos a los deportes.